China busca acercarse a México con un plan económico. Actualidad y noticias del mundo. Durante el encuentro que tuvieron en el marco de la cumbre de líderes del G-20, el mandatario chino dijo que ambos países deberían trazar un plan 2016-2020. El presidente de China, Xi Jinping, propuso a su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, trazar un mapa de ruta de cooperación bilateral para los próximos cinco años, en los que se contemple colaborar en información en tecnología geoespacial y nanotecnología, pero principalmente en la construcción de las zonas económicas especiales. Durante el encuentro que tuvieron en el marco de la cumbre de líderes del G-20, el mandatario chino dijo que ambos países deberían trazar un plan 2016-2020, en el que se aproveche la estrategia china de desarrollo de la innovación y las reformas estructurales concretadas por México. Esta ruta promovería la cooperación en terrenos como la construcción de las zonas económicas especiales, que implementa el gobierno de Peña Nieto, así como el intercambio en el terreno aeroespacial y nanotecnología, informó la presidencia. En las declaraciones difundidas por la prensa china, destacó que uno de los puntos abordados en el diálogo es que los dos países son pioneros en el trabajo de desarrollar una sociedad estratégica, pues ambos han obtenido logros en sectores como el comercio, la inversión, las finanzas y la energía. Xi Jinping confió en que su país pueda unirse a México para consolidar la confianza mutua, una integración más profunda de sus intereses y promover el intercambio uno a uno, además de que ejerza su influencia en la región, para fomentar la relación de China con Latinoamérica. Peña Nieto destacó que el país asiático es un amigo e importante socio comercial y aseveró que México está comprometido a impulsar la cooperación en terrenos como la inversión, las finanzas y el turismo, además de una estrecha coordinación con China en los intereses internacionales. El modelo chino y el interés en México. Durante la reunión del G-20, Xi Jinping dejó en claro que el gobierno deberá abstenerse de afectar directamente a los mercados, aunque retendrá la propiedad de los activos económicos clave. De acuerdo al modelo chino, las empresas del Estado deberán parecerse a las de otros países asiáticos, como Singapur, donde las firmas operan en un entorno verdaderamente competitivo e intentan maximizar las ganancias en lugar de acumular mucha capacidad a través del gasto de capital que generalmente es no productivo. Hace un año, el presidente Peña Nieto presentó la Iniciativa de Ley de Zonas Económicas Especiales, con la cual su gobierno busca generar un mayor crecimiento y productividad en las entidades federativas más rezagadas. La Iniciativa de Ley Federal de Zonas Económicas Especiales propone un nuevo modelo de desarrollo para el sur del país, destacó Peña Nieto en la presentación de la iniciativa. Tras la reunión del G-20, el gobierno chino anunció su interés de participar en las Zonas Económicas Especiales, Puerto Chiapas, Puerto Lázaro Cárdenas y Corredor Transísmico. Las Zonas Económicas Especiales tienen un alto potencial productivo, cuentan con ventajas logísticas y, para un mejor uso, se promoverá la innovación y se mejorará al capital humano. Además, dispondrán de seguridad preventiva y estarán apoyadas por infraestructura en el sector energético y en la parte de telecomunicaciones. Los cinco ejes que apoyarán las Zonas Económicas Especiales por los que China ha mostrado su interés son. Proyectos de mediano y largo plazo. Ventanilla única para trámites. Convenios de coordinación entre los tres órdenes de gobierno. Plan económico y desarrollo a largo plazo, así como un plan maestro en el área industrial y mecanismos para la operación de las zonas y de rendición de cuentas. Actualidad y noticias del mundo.